Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a San Francisco Pierre 1 y medio. Estamos en La Mar Cevichería peruana. Mi nombre es Victoriano López y yo soy el chef ejecutivo del restaurante. Vamos a preparar cuatro platos que vamos a servir en un barco. Se llama bandeja cevichera. El primer plato es ceviche. Después vamos a preparar el tiradito, la causa y los ningiris. Entonces, el primer plato es ceviche con local Hollywood. Vamos a usar cebolla, limón, habanero que en Perú usamos ajilimo, sal y un poco de cilantro que está aquí. Para acompañar tenemos choclo, camote y cancha. Primero cortamos el pescado de esta manera. Es más o menos generosa porción. Que voy a hacer dos porciones, lo dije. uno más. De esta manera. Ok. Nuestro pescado ya está. Ya lo verán. Mira. No son cubos chiquitos, no son cubos grandes. Entonces, vamos a asunar solo con sal. Sal. Lo mezclamos bien. Ok. Así estamos mezclando solo con sal primero. Dejamos así. Y ahora vamos a exprimir limón. El limón es muy importante cortar de esta manera. No así. Ok. Porque va a amargar. Entonces, nuestro limón es esto. Lo añadimos ahora. Un poco. Me estaba olvidando que es ajilimo o habanero aquí. Es muy importante que lo voy a poner así de esta manera. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar una vez más. Vamos a añadir la cebolla picada. Unos cubos de hielo para refrescar. Huele riquísimo. Entonces, ahora ya tenemos un poco leche. Leche y tigre. Leche y tigre es una mezcla de que lo que hace el jugo de lo que suelta el pescado, sale el limón. Esa mezcla. Entonces, lo que voy a añadir aquí. Ahora sí. Vamos a servir el plato. Que lo que va a ir. Porque esto ya está listo. Porque esto se va a terminar en tu casa. Mira el cebolla. Cebollita. Y su camoto. Y su choclo. Y su canchita por aquí. Hojita de cilantro que solo para acompañarlos. Listo. Ese es el ceviche, el primer plato. Que se va directamente al barco. Es el capitán del barco. Ok. Entonces, vamos a hacer ahora el segundo plato. Que es tiradito. Tiradito verde. Aquí lo llamamos porque vamos a acompañar con un leche tigre verde que hemos hecho a base de cilantro, jalapeño, ajo y jugo de limón. Después su guarnición es quinoa crocante, ensalada de cebolla verde, poquito de cilantro y sal. Entonces, el pescado vamos a cortar de esta manera. King Salmon. Lo voy a sacar aquí. Como un sashimi que no es sashimi. Es tiradito peruano. Está una maravilla. Entonces, aquí tenemos cuatro piezas de pescado. Vamos a armar de esta manera. Como si hubieran pañuelos. Mira. Ya ves. Este es el tiradito que va a ir en el barco. Para tu casa, de esta manera. También en un contéiner. Entonces, aquí ponemos ocho piezas. Ahora, ¿qué cosa vamos a echar? El leche tigre. Lo que voy a echar en la ensalada de cebolla verde. Verde más verde. Así, de esta manera. Y voy a acompañar con textura de quinoa. Y aquí sí voy a poner un poquito de habanero para que le pique un poco. De esta manera. Y listo. Esto está listo. Esto se va a ir en este barquito. Entonces, tenemos ceviche tiradito en el barquito. Bueno, estamos con tercer plato, que es ningiri. Entonces, para eso voy a usar tuna, ajituna, arroz sushi, ají amarillo ahumado, chalaca. Chalaca es un cebolla picada en brunoise chiquitas, un poco de ajilimo, o habanero, limón y sal. Voy a cortar de esta manera el pescado. Tres, cuatro. Bueno, aquí hacemos arroz sushi clásico. que voy a poner aquí. Ok. Por aquí. Perfecto. Esto es sencillo. Crema de ají amarillo ahumado. Negrosidad. Y ahora, lo ponemos un poquito de chalaca para aquí. Chalaca para aquí. Para el último invitado también. Todo completo. Esto vamos a decorarlo con unas hojas de micro arugula. Que el verdecita, que la frescura, que es amargo también, le ayuda. Una mezcla de picante, ácido, amargo, va muy bien. Listo. Ahora, el último plato que vamos a hacer es la causa. La causa es un es un plato tradicional peruano que está hecho a base de papa. Bueno, aquí en San Francisco por suerte tenemos papa morada, que es papa morada normal. Jugo de limón, sal y aceite. Cangrejo local, Dangen Scrub, con mayonesa, sal y jugo de limón. Crema de ají amarillo, puré de palta y limón. Nada más. Tomate y huevos de codorniz para decorar unas hierbitas. Este es mi plato que se va del barco porque tú vas a comer en la mesa. Entonces, esto vamos a servir de esta manera. listo. Entonces, ponemos aquí el tomate. Vamos a poner aquí mismo el abocado presito. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a mantener aquí. Que voy a poner un poquito de crab salad o ensalada de cangrejo que está mezclado con mayonesa. Aquí. Perfecto. ¿Qué le pareció? Mira. ¿Qué tal? Y aquí le voy a poner el crema de ají amarillo. Huevito de codorniz cocido. Aquí mismo. Aquí mismo. Y vamos a terminar decorando cualquier hierba que quieras. ¿Ok? Nuestro barco ya está listo. Esta es nuestra caja. Caja de bandeja cevichera. Ceviche. El tiradito. Señoras y señores. Esta cajita puedes tener en tu casa. Aquí hemos mostrado nuestros platos más tradicionales y más populares y creativos hechos con productos locales, productos orgánicos, productos de temporada. Gracias por venir a San Francisco y no se olvide visitar aquí la Mar San Francisco. Tenemos patios disponibles que puedes degustar este maravilloso plato o si no puedes también puedes ordenar para tu casa que está la caja de la bandeja cevichera en tu casa. Buen provecho y gracias. Gracias. ¡H seecha! ¡H seecha! ¡Gracias!